No me ha visto ¡Aaah! ¡Hostia puta! La he cagado, la he cagado, la he cagado La estoy cagando, que... Estamos en un nuevo directo De miedo No me sé nada No he visto nada, a mí no me gusta Spoiler las cosas Vamos a jugar Una pardida No sé nada del juego No, Nubi, no Ahora Lo que he mirado Vale, que tengo lo justo Para jugar a este juego Lo justísimo No se ve lag, ¿no? A ver Vale, no se ve lag cuando lo muevo Solo lo que sé Que aunque Por ejemplo A todos los streamers Y todo Como Rick, Edit y todo Le van a tirones Es por cosas del juego, ¿vale? Salir De Freddy Ah, que estaba en... Ah Yo me he asustado Ah Ya sé qué es Ahora tengo que mirar la ventana, ¿no? Te lo he dicho a ti Primero Porque también eres modador Segundo Porque a mí solo me copia Me copia lo que ha dicho él Es por eso Ah, misiones Encuentra el botón Ah Ah Es el tabulador La pestaña Eh Bueno Parece que me lo sé de memoria Libera Freddy Libera Vale Lo acuerdo ¿Qué coño? Si le he abierto Ah Va a haber un botón al lado Sí, sí Vale, ahora qué Ver aquí Que suena Freddy es mío Estación de guardado Pulsa y mantén pulsado En este momento Vas a tener que distraer a chica Y te tienes que agachar Sí Me pita los oídos Muy bien ¿Puedo abrir por aquí? Uy, no, no, no ¿Cómo corro? Ah Y esta barra es el cansancio, ¿no? ¿Cansancio? Cansancio No sé hablar, ayuda Yo soy más de Foxy en vez de Freddy Yo no tengo ni idea Se escucha golpes Supongo que voy a ir todo recto O tendré que ir recto, supongo Please, no le diga Los momentos de Cagarte No Si me asusto, de verdad Es impresionante, ¿eh? Que no me vea aquí No me hago daño, ¿no? Vale Y ahora no No me tienen que mirar, ¿no? O sea, ver Uy, qué puto susto Este es el que tengo Hola Este es el que tengo que rescatar, ¿no? No hay nada Nada más Vale, vale Sí, sí Ah, gracias, gracias Es que no sabía que tú jugabas cada día Es súper largo Ay, míralo No, como cuatro horas O la roja No hay ninguna puerta al lado de la grande Oh Espera Pensaba que era un... Un bote de... Déjame Un bote de estos de slime raros, tío De plastelina No me puede ver Está hablando Pero me da igual Aquí hace más frío, ¿no? Yo estaría cagado ¿Qué pasa? ¡Muévete! Se me ha quedado pillado Pero sigue hablando Te has controlado A mi pobre Freddy Me duele No estoy controlando Yo nada, ¿eh? Entra Aquí, ¿no? Entra algo Se has controlado A mi pobre Freddy Me duele Le están echando la bronca Qué grande Creo que Hay 88.000 cosas Cuando llega aquí Ah Freddy está sin batería A Freddy Se le ha acabado la batería No podrá ayudar Hasta que comience La siguiente hora Ah Oh, es un regalo Lo acabo de ver Primero cojo el regalo Y guardo Que no he guardado Atención personal Todo el material Me da palo leer esto La paletería De Freddy Es limitada Pero Lo tienes que recargar Ah Raya eso ¿Eh? No puedo darle A misiones Bueno No pasa nada Guardo Y ahora voy Por la puerta Esa En el otro lado ¿Qué distracción Que habla Esta Si David Pregunta Tiene Una botella De agua Porque se escucha Ah Digo Porque se escucha Algo Me cago Me cago en la puta No me había asustado Vale, vale, vale Lo que acabo de hacer Sigilo Pulsa He tenido que mirar el teclado Para agacharte Si te agachas Lo puedo Es más difícil Para encontrarte Una Un contorno azul Significa Que no eres visible Un corto número Significa Que un bot Te está buscando En estos momentos Un entorno rojo Significa Que te han encontrado Vale Que voy a esperar A la que acaban Seguro Para jugar Me va a pillar Ah, bueno, encima la otra Corre, gilipotas Corre No me corre, me va, super lag Dios No sé dónde iba yo No sé, yo me he perdido Vale, me voy a agachar Porque seguro que... Un regalo Vale, no pasa nada, chavales Me he cagado, ¿vale? Pero no pasa nada, no pasa nada ¿Dónde tengo que ir? Derecha a izquierda O esperar que pase el pringado este Vale, chill, tranquilo ¿Qué habla? Salga ahí Encuentro un camino seguro a la entrada principal Tengo que salga de ahí No entiendo eso Te vas No tiene sentido Es cosa de la... Es cosa de la tarjeta, eso, ¿eh? Creo No sé, no sé No soy un experto Full Gaming Pro Link Mega A ver si corre el gilpollas Vale Es que no entiendo por qué Lo que da en el vídeo o FPS Esa es la tarjeta El pase de entrada Lo tienes que mejorar Con el imán Donde estabas Y entrar a la guardería Jugar un juego sin saber nada Porque no quiero hacerlo así De repente, tío Me ha visto ¡Ah! ¡Hostia puta! La he cagado La he cagado La he cagado La estoy cagando ¿Qué coño estoy haciendo? Ayuda, ayuda, ayuda Me ha visto todo el mundo Sí, sí, está aquí Me tiro, ¿no? ¡Madre mía! ¡Bum, bum, bum, bum! Vale, chill ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué sol y qué polla! Ya sé que son ¡Putas bolas estas de plástico! Que hacían más daño Cuando te le tirabas Vale, ¿cómo huyo? Es que no podía hacer nada, chavales Ah, cabrón ¿Qué es esto? Lánzate a la crona La está, ¿no? Entonces Una regla No apagar la luz Vale Cuidado con ese Cuando se vaya la luz Ahora no hace nada Ah, vale Me meto a un parque raro ¡Qué mesa eso! ¡Ay, qué mesa eso! ¡Bruya, me dices! ¡Ah! ¡Ah! Ayuda, me va a pegar Arrestar la mesa de ofrecina Corre, corre, corre No, no, soy tu amigo Te lo juro, ¿eh? Vale Vale Sí, aquí estamos A salvo Es bueno el sol Pero Llego Vale En depresión Vale ¿Qué? ¿Puedo? Estamos de acuerdo Vale Las insignias de seguridad Permiten el acceso A través de las puertas De seguridad Numeradas El nivel de seguridad Que el jugador Ha alcanzado Se registra En el reloj Coge la linterna ¡Ah! ¡Qué linterna! Claro La linterna Me dice aquí Coge la linterna ¡Ja, ja! Vale Vale Enciende los géneros ¡Ah! He visto un generador yo Pulsa y mantén pulsado Para recargar la linterna Pero Cuidado A ver Se tardará En recargarse Vale Creo que si le apuntas Con la linterna No te hace nada Ya que no quiere luz Vale Ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Que es donde subió antes ¿De dónde subió? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vale, 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 vale ¡Vamos! ¿Ves dónde regresaste? ¡Ah! No, 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 no Era una broma Era una broma Era una broma ¿Ves? Y yo soy Yo soy VIP No te salgas Mongolo Al parecer Soy subnormal Después de 37.000 años Me encanta esto Aparte No quiero hacerlo tan largo Porque soy así En el isto Pero Está grabando Está gustando Me está gustando mucho Lo malo es que soy un poco más raro Malo Al parecer Adiós, eh ¿Qué ha pasado? ¡Qué falso! ¡Coda de puta! ¡Qué mapa! Pensé que me habían pillado ¡Coño la puta! Freddy siempre está detrás nuestra Aquí me va a asustar Me va a pasar un screamer de esto Yo unas cosas así Si somos tres Yo iría en el medio, tío No sé decirte, eh Mejor el último, eh ¿Por? Porque El que va último Tipo ¿Y si le pilla a alguien por detrás? No Es que el caso es que Normalmente Todo el mundo se piensa Que vienen por detrás Pero es que en verdad Lo suyo es venir por delante ¿Por? Claro O sea, normalmente vienen por delante En verdad Bueno, porque da más susto Que por atrás Ya Cabrón, me acabo de asustar Y me ha venido por detrás El tío Mira en mi directo si quieres Sí, lo he visto No, pero voy a morir Así que chill Hostia puta Qué mal rollo, tío Qué puto asco Eh, ¿qué es esto? Consigue una insignia de seguridad En la oficina de no sé qué Ahora me dice que guarde Esta área está en los límites ¿Quién quiere camping? Que chica ya está Ya se despejó Eh, la zona de la puerta Ahí corres Para que te dé tiempo Pues O sea, va a ser agachado Hola, hola Agachado, ¿tú no? ¿Te ha escuchado alguien, eh? El Gael, este Dale Si corres Retrasado Vale, va, va Si corres No permitas que llegue a rojo Para, para de correr Ah, vale Nunca permitas que llegue a rojo Nunca permitas que llegue a rojo O sea, puedes pausar La corrida Eh, vale, vale, vale Sí, sí, ya sé dónde es Que estoy dando mucha vuelta Pero es que yo no Es que yo no me informo ¿Sabes? De los juegos que voy a jugar ¿Por qué? Porque pierde la gracia, tío Si no, si juego A un juego De miedo Que me se las cosas Vale, ahora al horno ¿Dónde está el horno? A ver Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate De frente A ver A tu mano derecha De frente De frente De frente De frente Izquierda y de frente ¿Más? Ahí está, en frente tuyo Es la caja roja Es la caja roja Ah Vale Ahí te lo abres A él sobre Diez ¿Qué, qué? Pulsa el reloj Pulsa el reloj ¿Sí? Te recomiendo que revises Toda la caja ¿Pues? Ahí en mensaje Distrás de chicas Y dijete Al muelle de cargas Desde la cocina Eso, eso lo vamos a hacer Pero es que revise mensaje Normalmente En las cajas Ahí contiene mensajes Esos son los at 我是 listo ya se murió listo ahora vea de vuelta a la cocina y ya cuando vayas a la cocina no va a haber nadie si quieres guardar si quieres guardar es que necesito el pase de seguridad me puedes esconderte con esto no sé dónde estoy ayuda es 2 vale milagros bueno ese es radiante que tengo que hacer tienes que cruzar por allí aporta y por qué corre en plan porque ella corre a 3000 porque yo bueno yo no me informa de nada sabes yo tampoco bueno tú eres buenísimo y yo soy malo era muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo sitios